El paro ha bajado en Aragón en las tres provincias y son ya 33 los meses consecutivos. Esta cifra desciende en la comunidad. En el mes de marzo, Sara Pérez, la bajada se ha notado sobre todo en el sector servicios. Concretamente 649 aragoneses salieron el mes de marzo de las listas del paro. Se debe sobre todo al sector servicios, contrataciones impulsadas por la Semana Santa. Por eso la mayor parte de esos nuevos contratos son temporales, casi un 90%. Y por provincias donde más se ha notado ese descenso ha sido en Teruel, seguido de Huesca y de Zaragoza. Y un dato que preocupa al gobierno de Aragón es que un tercio de los desempleados de la comunidad son menores de 35 años. Por eso esta semana van a presentar un plan para mejorar y luchar contra el paro juvenil. En el mes de marzo, el paro en Aragón cayó un 0,9%, situándose el número de desempleados por debajo de las 70.000 personas. Hay un 10% menos de parados respecto al año pasado. Lo que desde el gobierno de Aragón señalan como una sólida tendencia. Viendo patente durante 33 meses consecutivos, desde el inicio de la legislatura, esa caída interanual se está produciendo en Aragón a doble dígito. En marzo se firmaron 44.400 contratos, 1.600 más que en febrero. Y según la patronal, de mayor calidad. Tenemos menos porcentaje de contrato temporal del que teníamos justo al inicio de la crisis. Por tanto, se está recuperando porcentualmente, tanto en Aragón como en el conjunto de España, ha crecido más la contratación indefinida. Desde los sindicatos señalan que realmente sólo un 25% de los contratos son indefinidos a tiempo completo. Y critican la feminización del trabajo estacional en comercio y hostelería. Si vemos un porcentaje anual de incorporación al mundo laboral, sigue siendo mayoritariamente hombres frente a mujeres. Y de hecho tenemos 28.000 parados frente a 41.000 mujeres. En Aragón, uno de cada tres parados es menor de 35 años. Por ello, el Ejecutivo Autonómico presentará esta semana un plan juvenil de empleo.